bendiciones a cada uno de nuestros hermanos amigos querida audiencia que privilegio estar nuevamente aquí con ustedes transmitiendo a través de esta radio esta estación la 990 am estamos iniciando una nueva semana recuerden nuestro programa es de lunes a jueves de lunes a jueves 6 pm a 7 pm horario de texas hemos sido bendecidos hemos tenido un extraordinario fin de semana y aquí nos tiene el señor nuevamente bendiciéndonos a través de estas oportunidades no solamente con vida sino el privilegio de estar creciendo en la experiencia como cristianos ante la presencia del señor espero que usted la haya pasado muy bien haya sido bendecido en el fin de semana que ha transcurrido y que en este momento usted esté viviendo viviendo palabra de dios esté ansioso de representar al señor y que esté disfrutando en su vida personal la lluvia temprana y la lluvia tardía que el señor nos ha estado dando a través de sus mensajes que el espíritu santo a través de de varias décadas ha estado dando a su pueblo o sea a usted a mí a nosotros quisiera mandar saludos saludar a nuestros amigos que nos han estado escuchando allá en colombia amigos que nos han estado escuchando en méxico gracias hermanos por estar sintonizándonos quisiéramos mandar saludos allá a baja california también también este se comunicaron con nosotros hermanos de venezuela un saludo cordial mis queridos hermanos allá en venezuela también queremos este mandar saludos y agradecer la sintonía de hermanos allá en california en florida en georgia en nuevo méxico en chicago allá en illinois gracias por hacernos saber dónde nos escuchan y que el programa ha sido de bendición este también estoy comentándoles de que hay hermanos que han empezado a ver este nuestros estudios por ejemplo estos estudios que estamos dando aquí en la radio están siendo grabados y subidos a nuestra página oficial todavía no tenemos todos los temas en línea pero los que ya están en línea nuestros hermanos han visto ya varios los que no han podido entrar a tiempo al programa han podido escuchar muchos otros estudios que tenemos allí pero también específicamente algunos temas de los que ya subimos que han sido transmitidos aquí en vivo en la radio y gracias por hacernos saber de que ha sido de bendición y si hermanos estamos por subir el resto de los estudios para que usted si no pudo escuchar el tema en la radio o a veces la señal no permite que se escuche porque a veces se va la señal o a veces ocurre algo bueno ahí va a quedar grabado para que usted pueda escuchar y ser bendecido así que gracias a dios por reportarse ha sido un placer haber escuchado de ustedes recibir sus mensajes como también esas llamadas que nos han dado aquellos que nos escuchan por primera vez este es su programa la verdad profética nos pueden encontrar vía internet la verdad profética punto com o miguel martín punto info nuestros números el número de oficina es el 214 por favor tome nota de esto agréguenos ahí como su lista de amigos o en su lista de amigos y hermanos para comunicarnos y mantenernos bueno orando y en comunicación 214 214 945 2387 214 945 2387 y también para whatsapp o mandarnos textos directamente puede apuntar este otro número el 214 205 5904 214 205 5904 y si hermanos este aquellos que se han comunicado vía whatsapp les agradezco bastante este el tomarnos en cuenta el escuchar nuestros anuncios y si hemos recibido sus mensajes como ustedes sabrán también les hemos contestado y gracias a dios por comunicarse y por qué no yo sé que facebook también es una de las áreas donde tenemos mucha actividad gente que disfruta nuestras publicaciones como nuestros estudios y todo lo que compartimos para beneficio espiritual un saludo a todos nuestros seguidores allá en facebook muchísimas gracias por estar promoviendo nuestra página nuestra radio y es un placer hermanos es un placer extraordinario poder estar este sabiendo que ustedes nos han estado siguiendo y apoyando y por último hermanos me estoy tomando aquí unos dos tres minutos más agradecerles aquellos que nos han ya manifestado su apoyo económico en nombre del equipo la verdad profética queremos agradecerle a aquellos que ya se han comunicado a aquellos que ya han dado y hecho donaciones muchísimas 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 gracias por atender a este llamado y con la ayuda de dios agradeceremos el que pueda continuar ese apoyo para que podamos mantenernos aquí en este periodo en este espacio que nos han prestado así que en el nombre del señor y de nuestro equipo la verdad profética muchísimas gracias por este su apoyo muy bien vamos a iniciar esta semana nuestro estudio con el siguiente pensamiento les invito que abran sus biblias abran sus biblias en el libro de salmo 119 salmo 119 dice en el versículo 66 y 67 enséñame bondad de sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído verso 67 antes que fuera yo humillado y descarriado andaba más ahora guardo tu palabra que experiencia del salmista chet si el salmista perdón el salmista ted hay varios salmistas en el salmo 119 este salmista que mencionó o habló expresó el verso 66 y 67 se llamó ted y él dice claramente dice enséñame algo que necesitamos orar hermanos señor enséñame dame tu sentido dame tu bondad dame tu sabiduría dame tus mandamientos porque antes dice que fuera yo humillado y descarriado andaba más ahora wow más ahora guardo tu palabra queridos hermanos con esto en mente vamos a arrodillarnos aquellos que puedan acompañarnos vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle al señor que nos acompañe en esta nueva semana oremos querido dios te bendigo señor te exalto te agradezco por darnos el privilegio de estar aquí nuevamente transmitiendo gracias señor porque tú lo haces posible gracias por la audiencia gracias por todos los que nos han apoyado y nos han estado escuchando gracias señor por los que han estado orando para que este programa sea de bendición señor bendice a tu pueblo bendice a cada oyente padre que cada quien adquiera la bendición que ha venido a buscar y aún aquellos que van a escuchar estas grabaciones señor que pueda ser de bendición en el nombre en el nombre precioso de cristo jesús agradecemos tu presencia y que tu siervo pueda señor ser un medio solamente para exponer tu palabra y no las mías en el nombre de cristo jesús amén el tema de hoy se titula salvación en el monte de sion que nos profetiza joel sobre eso el libro de joel y antes de empezar hermanos como siempre el hermano miguel le fascina recordarles que tomen notas que registren que graben que subrayen si algo me fascina recordar y practico constantemente es tomar notas subrayar este me gusta me gusta repasar no importa si lo dice mi papá o mi mamá o quien lo diga hay que revisarlo hay que revisarlo hermanos porque porque a veces los predicadores nos equivocamos y hay predicadores que se equivocan conscientemente intencionalmente entonces hay que ser cuidadosos ser cuidadosos investigar por nosotros mismos y como siempre verdad tener una mente abierta para poder analizar y estudiar estudiar con mucho 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 cuidado y profundizar las escrituras porque bueno de eso se trata mire lo que dice testimonios para ministros página 30 dice así es necesario que nuestra unidad hoy sea de un carácter tal que soporte el fuego de la prueba pero tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender sólo dios y el cielo son infalibles así que cuando se trata de estudiar las escrituras hermanos hay muchas lecciones que aprender pero hay más muchísimas que desaprender esto está en testimonios para los ministros un libro el libro el libro antiguo rojo el capítulo se titula unidad en fe y doctrina así que hay mucho que aprender pero muchísimo que desaprender así que entremos entonces a nuestro tema salvación en el monte de sion hemos visto un sinnúmero de verdades profundas en el libro de joel creo que a estas alturas usted le ha agarrado aprecio a este libro un libro que raramente se estudia del todo y mucho menos profundo o con detalles pero gracias al señor usted ha estado siguiendo nuestras presentaciones y aquí hemos estado analizando el capítulo 2 de joel en el capítulo 2 hoy vamos a estudiar el capítulo capítulo 2 versículo 1 versículo 23 y el versículo 32 el versículo 32 va a ser el versículo 3 pero como plataforma pero como plataforma joel 2 1 dice tocad trompeta en sion quiero que noten que dice tocad trompeta en sion aquí sion según isaías capítulo 51 versículo 16 representa el pueblo de dios y luego dice y pregonad en mi santo monte noten esta sion está el monte santo tiemblen todos los moradores de la tierra está la tierra porque viene el día de jehová porque está cercano entonces tenemos a sion o el monte santo y la tierra dos lugares para que la tierra sea amonestada joel 2 1 dice que debe tocarse trompeta en el monte sion ahora queridos hermanos es claro que en alguna escritura dice que en el cielo hay un monte sion ok eso estamos claros también estamos claros que en el antiguo testamento como literalmente en palestina existe un monte que se llama sion so dejemos eso claro estamos bien conscientes de eso pero estas profecías no solamente son para el tiempo del fin sino que son simbólicas como el tocar trompeta es simbólico sion es simbólico el monte en este contexto también es simbólico pero simbólico de que de algo que ocurre en la tierra de algo que existe en la tierra primeramente joel aquí se le está dando la orden como en el versículo 1 palabra de jehová que fue a joel hijo de petuel esa joel profeta mensajero siervo que se le dijo tocar trompeta en sion dar alarma en mi santo monte así que este fue un llamado por dios fue un mensajero por dios pero joel hoy no vive así que joel es un tipo de aquellos que hoy están cumpliendo el papel de joel de tocar trompeta son los mensajeros de dios en sion en el monte luego vuelve a aparecer joel 2 24 vosotros también hijos de sion vuelve a aparecer sion alegrados y gozados en jehová vuestro dios porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio lo que quiero recalcar aquí es que la promesa de las lluvias es a sion el mismo del capítulo 1 versículo 1 pero miren ahora joel capítulo 2 versículos 32 y será que cualquiera que invocar el nombre de jehová quiere decir que no todos lo van a hacer y será que cualquiera que invocar el nombre de jehová será salvo noten y será está en tiempo futuro cada vez que uno lee algo en la biblia a futuro se llama profecía y será que cualquiera que invocar el nombre de jehová será futuro salvo ¿por qué? ¿por qué? ahí está porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación wow así que miren esto es gradual en el verso 32 hay salvación en el monte de Sion en el versículo 23 hay sequía en el monte de Sion en el verso 1 las cosas están malísimas en el monte de Sion tan mal están que hay que tocar trompeta para despertar al pueblo de Joel 1 5 despertad borrachos y llorad aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto vamos otra vez gradualmente las cosas están muy mal en el capítulo 2 versículo 1 por eso Dios dice toca trompeta que despierte todo el que está durmiendo hay versiones que traducen este versículo donde dice y pregonad en mi santo monte hay versiones versiones que en vez de pregonar dice dad alarma wow alarma ahora hermanos yo no sé si a usted le ha pasado cuando en una casa usted se pasa en cocinar y se le quema algo una de las casas más modernas que cuenta con alarma usted sabe que esa alarma empieza a sonar y que ruido hace tanto que que molesta esa es la intención no molestar inquietar es un llamado de atención algo está pasando bueno aquí dice claramente claramente dice de que en Sion el monte debe tocarse trompeta debe darse alarma y la verdad hermanos es que que dar dar alarma dentro del pueblo es es cosa seria entonces gradualmente las cosas están mal se toca alarma y algo ocurre ocurre por ejemplo el versículo 12 y 13 una reforma un reavivamiento en Joel 2 versículo 23 el pueblo se da cuenta que está seco y recibe recibe la lluvia temprana y tardía se empapa de estas verdades pero las cosas mejoran ahora queda un remanente quedan los fieles y en Joel capítulo 2 versículos 32 dice no solamente que queda un grupo fiel y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como Jehová ha dicho y en los que quedaren a los cuales Jehová habrá llamado wow noten que no todos los que estaban en el monte del versículo 1 escucharon trompeta alarma no todos los que estaban en el versículo 23 que escucharon y tuvieron el privilegio de recibir lluvia temprana y tardía no la recibieron no todos la recibieron no todos lograron la experiencia de recibir el poder del Espíritu Santo según Joel 2 versos 28 29 porque en el verso 32 solamente quedan los que fueron llamados por Dios solamente quedan los que fueron seleccionados por Dios solamente quedan los fieles escogidos por Dios wow pregunta ¿estará usted entre los llamados? ¿estará usted entre los que se beneficiaron de la lluvia temprana y tardía? ¿estará usted entre los que se beneficiaron del sonido de la trompeta el último mensaje de amonestación en el pueblo? queridos hermanos no solamente en el monte de Sion quedará un remanente fiel que el Señor habrá llamado sino que habrá salvación y salvación dada no por una conferencia o un comité o un individuo o un ministerio no 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 esta salvación vendrá y será únicamente manifestada de la fuente de vida eterna Jehová Dios el eterno Cristo días extraordinarios esperan para los hijos de Dios pero bueno como vemos monte en el verso 1 verso 23 versos 32 en la palabra de Dios que representa el monte ¿ok? dejemos eso claro vamos a ver que representa el monte vamos al libro de Isaías capítulo 2 Isaías capítulo 2 versículo 2 dice acontecerá en los últimos días cuando en los últimos días que será confirmado el monte de la casa de Jehová ¿qué es el monte? la casa de Jehová la iglesia de Dios por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las naciones claramente vemos de que monte en profecía especialmente como la de Joel representa al pueblo de Dios otro versículo muy interesante está en el libro de Mateo Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 vamos a leer el versículo 14 vosotros sois la luz del mundo eso lo saben todos ¿verdad? pero mire cuidadosamente subraya una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder así que la pregunta es ese monte del versículo 14 esa ciudad esa luz a quien representa correcto al pueblo de Dios monte en profecía representa a la iglesia representa al pueblo de Dios para recalcar mire lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles Hechos de los Apóstoles página 11 vamos a buscar la cita ya que nuestro programa esté aquí citamos los libros leemos los libros cuando alguien le diga oh yo creo que en un libro tal dice así asá mire lo mejor es que no le crea así de simple no es que yo creo que allá en Isaías parece que dice no le crea ni pierda su tiempo o se lo dice y le dice donde o no lo crea porque si no se puede sostener que un escrito está es puro cuento puro cuento mire lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles página 11 dice así a través de los siglos de persecución lucha y tinieblas Dios ha sostenido a su iglesia ni una nube ha caído sobre ella sin que él hubiese hecho provisión ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que él lo hubiese provisto todo ha sucedido como él lo predijo él no ha dejado abandonada a su iglesia sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir todos sus propósitos se cumplirán su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla la verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición durante siglos de tinieblas espirituales la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte de siglo en siglo a través de las generaciones sucesivas las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella por débil e imperfecta que parezca la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración es el escenario de su gracia en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones claramente dice durante los siglos de tinieblas espirituales la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte así que claramente vemos monte representa al pueblo de Dios y hay razones por qué Dios lo dice una de las primeras razones es que un monte es fuerte es estable y eso es lo que Dios quiere que su iglesia llegue a ser noten interesantemente en Joel 2 1 solamente dice tocar trompeta dar alarma en mi santo monte no dice que monte en Joel capítulo 2 versículo 23 dice que hay que dar lluvia temprana y tardía en Sion pero específicamente en Joel 2 versos 32 dice en el monte de Sion ¿por qué hermanos? porque cuando el Señor menciona el nombre de un monte es porque tiene relevancia porque es importante por ejemplo en la Biblia tenemos el monte Sinaí tenemos el monte Carmelo tenemos el monte de la transfiguración tenemos el monte del Getsemaní tenemos diferentes montes hay otros cuando Dios cuando Dios hace mención al nombre es porque es importantísimo en el pueblo de Israel antiguo el monte de Sion tenía un papel importante en los días de David tenía un papel importante allí en el monte de Sion solamente vivía la gente importante los líderes líderes hombres y mujeres de importancia para el pueblo en esos entonces o en aquellos tiempos por eso es que la Biblia siempre el monte de Sion lo menciona porque es relevante para la experiencia del pueblo de Dios mi pregunta es queridos hermanos está usted listo para subir el monte de Sion está usted listo para tener esa experiencia con el Señor está usted listo para cumplir profecía Joel capítulo 2 versículo 32 claramente dice y será cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo será que salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como Jehová ha dicho y en los que quedaren a los cuales Jehová habrá llamado si ya vimos que el monte es el pueblo y Sion es el pueblo o sea su iglesia solamente a manera de reafirmación en el libro de Salmos capítulo 50 versículo 2 hablando del pueblo Dios dice de Sion perfección de hermosura ha resplandecido Dios note la manera profética que el salmista Asaf presenta al pueblo de Dios presentación como perfecto presentación como la hermosura divina presentación como el medio por el cual Dios va a resplandecer estas son profecías extraordinarias tremendas preciosas la pregunta hermanos la pregunta es nosotros reconocemos estas profecías nosotros estamos conscientes de estas verdades mire lo que dice el señor de manera interesante dice lo siguiente Deuteronomios 33 versículo 2 dice así y dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció resplandeció del monte Parán y vino con diez mil santos a su diestra la ley de fuego para ellos estamos leyendo aquí Deuteronomios 33 versículo 2 para ver así como allá en el libro de Salmos dice que Dios va a manifestarse resplandecer de Sion su pueblo su iglesia este versículo de Deuteronomios 33 versículo 2 dice que en el pasado también lo hizo lo hizo a través de el Sinaí vino y se manifestó de manera extraordinaria así que cuando hablamos de Sion estamos hablando del pueblo de Dios pero Salmos el salmista Asaf definitivamente hace una promesa una profecía extraordinaria del pueblo de Dios Isaías capítulo 61 o mejor dicho 51 versículos 16 y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí para que plantase los cielos y fundase la tierra y que dijese a Sion pueblo mío eres tú así que el pueblo de Dios en esta profecía es llamada Sion les mencionaba de que antiguamente este Sion era importante por ejemplo miren lo que dice segunda de Samuel abramos nuestras biblias tomen nota de estos versículos para que vean qué tan importante era Sion en el pasado segunda de Samuel capítulo 5 versículo 7 dice la palabra de Dios empero David tomó la fortaleza de Sion la cual es la ciudad de David wow otro versículo primera de reyes capítulo 8 primera de reyes primera de reyes capítulo 8 mire lo que dice aquí la palabra de Dios con respecto a Sion antiguo y que aún existe hoy día versículo 1 dice así entonces entonces juntó Salomón a los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus donde lo haría y a los líderes príncipes de las familias de los hijos de Israel al rey Salomón en Jerusalén para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David que es Sion así que Sion era algo importante extremadamente importante nos dice en el libro de Salmos capítulo 2 versículo 6 mire lo que dice Salmos capítulo 2 versículo 6 yo en Pedro he puesto mi rey sobre Sion monte de mi santidad wow otro de los versículos que podríamos leer está en el libro de Isaías capítulo capítulo 1 Isaías capítulo 1 versículo 8 mire lo que dice aquí el libro de Isaías capítulo 1 versículo 8 palabra de Dios abra conmigo sus Biblias leamos juntos dice y queda la hija de Sion como choza en viña y como cabaña en melonar como ciudad asolada aquí si usted lee cuidadosamente en el capítulo 1 versículo 3 habla del pueblo versículo 1 claramente dice visión de Isaías hijo de Amoz la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días diosías Jotam Acaz y Ezequías reyes de Judá en el versículo 3 dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor pero Israel refiriéndose a Judá a Jerusalén al pueblo de Dios pero Israel no conoce mi pueblo no tiene entendimiento a ese pueblo se refiere en el versículo 8 llamándole Sion así que usted puede leer muchas otras citas con respecto a Sion pero mire hay una profecía interesante hay una profecía interesante en el libro de Isaías capítulo 1 versículos 27 leamos con cuidado este versículo y dice así Sion si estamos hablando del pueblo dice Sion con juicio será rescatada y los convertidos de ella con justicia así que antiguamente cuando usted lea Sion el monte de Sion era donde estaban algunos reyes era la ciudad de David era un centro importante estaban los grandes y Dios sigue utilizándolo como símbolo no cualquiera se va a quedar no cualquiera va a estar sobre el monte de Sion no cualquiera va a ser parte del remanente no cualquiera va a experimentar el poder del Espíritu Santo y la lluvia tardía o la lluvia tardía en sus dos fases doctrina conocimiento palabra mensaje de Dios y poder del Espíritu Santo la profecía claramente dice dice que el Señor Isaías 1 27 léalo con cuidado rescatará a Sion y de ella vendrán convertidos con justicia pero el verso 28 dice mas los rebeldes y pecadores que a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos hermanos hay otra hay otra profecía extraordinaria que habla sobre Sion tremenda tremenda está en el libro de Isaías miren lo que dice el capítulo 33 versículo 14 esto está tremendo hermanos porque algunos uno uno presenta estas cosas y dice no 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 eso está hablando del cielo porque ellos no quieren saber nada de esto y otros dicen no 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 está hablando de un monte literal no tiene nada que ver con nosotros todo tiene que ver con nosotros Isaías capítulo 13 versículos 14 dice los pecadores se asombraron donde en Sion quiere decir hermanos de que entre los grandes entre los reconocidos entre los famosos dentro del pueblo de Dios no solo hay pecadores sino deje que siga leyendo mire que más hay porque porque antiguamente quienes estaban en Sion los grandes así que lo que Dios está buscando aquí es que si van a haber grandes del Señor grandes convertidos grandes reformas grandes revivamientos grandes entregas grandes sacrificios la muerte al yo una grandeza extraordinaria en el Señor los pecadores se asombraron en Sion espanto sorprendió a los hipócritas quien de nosotros morará con el fuego consumidor quien de nosotros subrayen habitará con las llamas eternas recuerda usted las llamas quien fue uno de los que se encontró con una llama cuando fue encontrado cuando fue llamado cuando fue elegido correcto Moisés pero para eso tuvo que quitarse las sandalias para eso tuvo que limpiarse tuvo que morir al yo y le llevó 40 años hermanos para tener un encuentro con el Señor el Señor lo llama lo capacita lo prepara pero se le manifestó a él como fuego en una zarza ardiente éxodo capítulo 3 es mejor dicho éxodo creo que es el capítulo 2 mejor dicho hermanos si nosotros no tenemos un encuentro con el Señor en su iglesia en su pueblo vamos a ser borrados vamos a ser quitados pero por el Señor si la cita es éxodo capítulo 3 versículo 1 y 2 dice y apareció el ángel de Jehová en una llama y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía claramente entonces vemos que Sion tiene que ver con el pueblo de Dios los que queden allí van a ser grandes en Cristo grandes en el espíritu grandes en santidad grandes en Dios van a reflejar su santidad su pureza su carácter pregunta y quiénes van a ser estos Joel capítulo 1 capítulo 2 perdón versículo 1 monte de Sion Joel capítulo 2 versículo 23 monte de Sion la sierva de Dios en una cita muy interesante están listos apunten esta cita está en hechos de los apóstoles el libro libro del espíritu profecía hechos de los apóstoles dice así página 467 en el apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios están reveladas las cosas profundas de Dios mira esta otra cita página 467 en el apocalipsis todos los libros de la biblia se encuentran y terminan quiere decir que lo que Joel nos está profetizando debe de encontrarse y ser complementado con el libro de apocalipsis si usted desea querido hermano comunicarse con nosotros por favor hágalo por favor hágalo visite nuestras páginas laverdad profetica punto com laverdad profetica punto com o miguel martin punto info miguel martin punto info o puede llamarnos a nuestra oficina 214 945 2387 214 945 2387 214 otro número 214 205 5904 214 205 5904 a este número usted puede agregarnos a whatsapp usted puede textearnos o puede también llamarnos a cualquier hora el primer número es de nuestra oficina el segundo es a donde usted puede contactarnos 24 horas 7 días de la semana 214 205 55904 será un placer escuchar de ustedes hermanos y díganos qué les parece estos estudios cuánto le han beneficiado y por favor díganos qué más podríamos hacer para seguir creciendo juntos en estas preciosas verdades entonces qué es lo que vamos a encontrar en apocalipsis qué verdad profunda vamos a encontrar con respecto a Joel qué verdad profunda dice aquí hechos de los apóstoles 4 67 en el apocalipsis todos los libros de la biblia se encuentran y terminan vamos al libro apocalipsis recuerden la palabra clave sion apocalipsis capítulo 14 miren lo que dice apocalipsis capítulo 14 versículo 1 y 4 y mire y aquí el cordero estaba sobre el monte de sion que decía ya salmos capítulo 2 versículo 6 quien iba a estar sobre el monte de sion el rey y quien es el rey cristo solo que aquí juan lo ve como el cordero y mire aquí el cordero estaba sobre el monte de sion de todos los reyes de israel quien fue el mejor el extraordinario el que el que marcó todo a diferencia de los demás david y de quien era ese monte el monte de sion quien vivía ahí david el rey david la ciudad de david y quien está sobre el monte de sion el cordero otro grande nuestro salvador pero no solo él y mire y aquí el cordero estaba sobre el monte de sion la iglesia y con él cuantos ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes wow quienes son los que van a estar sobre el monte de sion quienes van a estar con el cordero quienes el remanente santo puro recto triunfador perfecto justo que va a ser sellado y elegido para quedar en ese monte queridos hermanos quiere decir que la gran mayoría dentro del monte que la gran mayoría dentro de la iglesia va a ser espantada como leímos allá en isaías treinta y tres será usted espantado cortado y alejado o va a quedar va a ser elegido y va a disfrutar el poder de la salvación no solamente en su vida sino la que va a dar al mundo wow apocalipsis catorce versículo uno claramente nos dice la verdad profunda y revelación divina que ese remanente esa iglesia que va a triunfar en joel capítulo 2 que disfrutó usó la lluvia temprana y tardía a su favor y recibió el poder del espíritu santo y que va a permanecer para terminar la obra de dios no tanto con argumentos sino con el poder del carácter de dios manifestado en su pueblo van a ser los que queden en el monte de sion y quienes son los 144 mil hermanos el cordero pocas veces se ve con alguien pero aquí cristo va a estar con los 144 mil porque primero van a tener su espíritu santo segundo van a tener su carácter tercero van a tener su pureza cuarto van a tener su sello quinto van a estar predicando manifestando en carne humana los 10 mandamientos de dios está usted listo para esa experiencia si hermanos este pueblo versículo capítulo 14 versículo 1 estos los 144 mil ese remanente en sion estos son los que no fueron contaminados con mujeres quiere decir que los 144 mil no van a ceder al ecumenismo no van a ceder a la unión de iglesias no van a bajar las normas ni dejar de predicar las doctrinas que todas las otras religiones están haciendo con tal de llegar a ser uno por eso es que no se contaminan con mujeres porque ellos tienen una fe pura una doctrina pura una verdad pura están convertidos a lo que predican y por eso es que se les llama vírgenes ya tendremos un tema sobre este punto estos los 144 mil en ese tiempo de crisis universal son los únicos que siguen al cordero por donde quiera que va wow por primicia serán comprados para Dios y para el cordero versículo 5 y en sus bocas no ha sido hallado engaño porque son sin mancha sin mácula sin pecado delante del trono de Dios extraordinaria verdad yo no sé hermanos no sé usted pero yo oro oro si el señor me mantiene con vida y sigo aquí yo quiero estar en el monte de Sion yo quiero estar en la iglesia triunfante yo quiero ser de los 144 mil yo no estoy en la iglesia para perder tiempo que me dice usted cuál es su razón de estar en la iglesia solamente agarrar un vuelo gratis al cielo eso no va a ocurrir hay que llegar a ser como Jesús en esta tierra aquí en la tierra hay que seguir al cordero en el monte de Sion para poder llegar al cielo este asunto no va a ser gratis ni tampoco va a ser simple su experiencia y mi experiencia si no es la de Cristo si no es reproducirlo en nosotros me da tristeza pero la verdad es que estaremos perdidos este es el día de cambiar hermanos este es el día de cambiar este es el día de tomar decisiones este es el día de implorar al Señor Señor quiero ser puro hazme puro hazme santo hazme perfecto tú hazme Señor porque yo no puedo mis hermanos la promesa de Dios es extraordinaria y por qué los 144 mil que tienen ellos de especial en el tiempo del fin mire lo que dice primeros escritos una cita preciosísima primeros escritos en la página 15 dice algo estoy buscando la cita aquí espero encontrarla dice así primeros escritos así es página 15 los 144 mil vivientes o sea que no mueren están sellados en el tiempo del fin reconocieron y entendieron la voz son los únicos que entendieron la voz de Dios en el tiempo del fin pero los malvados que se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto cuando Dios señaló el tiempo derramó sobre nosotros el Espíritu Santo noten quienes recibieron el poder del Espíritu Santo y nuestros semblantes la de los 144 mil se iluminaron del reful se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí wow qué experiencia aquí está diciendo que los 144 mil van a llegar a tener un encuentro íntimo con Dios son los únicos que aprendieron a escuchar y a escuchar bien la palabra de Dios que cuando el Señor anuncia algo en esa voz ellos la entienden ellos son los únicos que en la iglesia van a disfrutar el derramamiento del poder del Espíritu Santo la segunda fase de la lluvia tardía ellos van a llegar a ser igual o más que Moisés sus rostros va a resplandecer como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí me fascina esta otra cita en la página 16 sobre los 144 mil dice nos dio Jesús nos dio también arpas de oro y palmas de victoria en el mar de vidrio oigan esto los 144 mil formaban un cuadrado perfecto perfecto que van a formar los 144 mil un cuadrado perfecto no un cuadro perfecto no un cuadrado perfecto perfecto hermano y si usted no entiende que quiere decir eso se lo traduzco perfección santidad pureza 300% puro carácter de Cristo en esta tierra primero para poder llegar a la tierra de arriba el tiempo ha volado queridos hermanos pueden comunicarse con nosotros al 214 945 2387 214 945 2387 o al 214 pueden llamarnos y textearnos o un whatsapp ahí en el 214 205 5904 214 205 5904 este es su servidor Miguel Martín será un placer escucharle será un gusto saber de usted y claro que sí síganos en nuestra página laverdadprofetica.com o miguelmartin.info y si usted es de aquellos que están en las redes sociales pues búsquenos separado laverdadprofetica en facebook o miguelmartin en facebook y twitter muy bien vamos cerrando entonces me quedan 2-3 minutos el tiempo ha transcurrido y el señor claramente nos ha dicho que habrá salvación en el monte de Sion ¿por qué? porque estará Cristo reflejado en su pueblo Cristo en el carácter de 144.000 en un mundo que está pereciendo es la manera en que Dios va a manifestarse por última por última vez a la humanidad le pregunto ¿está usted lista para eso? el profeta Joel no terminó en el capítulo 2 capítulo 2 versículo 32 dice será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo está hablando del mundo aquellos que van a venir ¿por qué? porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación ahí estará Cristo manifestado a través de los 144.000 llenos del poder del Espíritu Santo como leíamos en Apocalipsis 14 1 al 5 como Jehová ha dicho y en los que quedaren no van a quedar todos sólo 144.000 a los cuales Jehová habrá llamado ahora yo no estoy diciendo que sólo 144.000 se van a salvar estoy diciendo que son los únicos que se van a preparar para terminar la obra desde el monte de Sion Apocalipsis o mejor dicho Joel capítulo 3 leamos ahora el versículo 17 y conoceréis cuando eso ocurra y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios y será Jerusalén perdón y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito ¿dónde? en Sion el Señor llegará a habitar estar entre su pueblo el 100% en Sion monte de mi santidad y será Jerusalén santa y extraño cizaña pecadores no pasarán o no entrarán más por ella victoria éxito triunfo pureza perfección santidad salvación en el monte de Sion que el Señor me los bendiga hermanos y será hasta la próxima bendiciones gracias por habernos acompañado abonGO 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 i abonGO